¡Gracias! Vamos a pasar a ello. Para quienes no lo sepáis, Mithrax tenía una escuadra y está formada por un hechicero, un cazador y el mismo como Capitán Elixin de Mithrax. Ahora, hay muchas ocasiones en las que hemos oído hablar de ella, o sea, ha sido a través del lore, de cartas. Sin embargo, sabemos que existe, en hora cero tuvo un papel importante. Ahora, Mithrax, resumiendo un poco su historia y algunos de los puntos importantes, fue capturado por Shur e Ido. Y mientras fue capturado, de hecho, aprendió mucho. Cambió totalmente su forma de ver el mundo, su perspectiva. Shur, en lugar de, como podríais imaginar, un presionario, pues torturarlo, mantenerlo ahí sin hacer nada con él. Básicamente, habló con él y terminó creando una relación de amistad. Es decir, Shur e Ido y Mithrax se hicieron amigos y Mithrax empezó a ver a los guardianes con otros ojos. Y empezó, de hecho, a luchar por nosotros y por la gran máquina. Fue el momento en el que cambió su perspectiva. Desde entonces, cambiaron muchas cosas y, como os digo, terminó formando su escuadra con el hechicero y el cazador. No voy a detallar toda su historia porque quiero centrarme en el regreso. Y es que la escuadra de Mithrax ha regresado a la torre y ha hablado con Zabala y Cora. Enseguida pasamos a eso. Pero antes voy a pasar por una carta, una simple carta que menciona a esta escuadra. Para que os hagáis una idea del Vive que traen. Y bueno, esta carta viene del derrocador de reinas. Del fusil de fusión lineal. Y sí, este vino con los renegados. De cualquier modo, pasemos directamente a ella y dice... Tres figuras encapuchadas caminan por una cueva en un asteroide azotado por el viento. Mientras, hacen bromas. Cuentan historias. Son una escuadra. Después de Cibeles, dijo el hechicero, los lobos se arrodillaron. Algunos se convirtieron en guardas de la reina. Entonces, Skolas... Eh, 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 eh. ¿Cómo? ¿Por qué? Interrumpió el cazador. ¿Por qué confiarle la vida a nuestros enemigos? Una pausa. Sin ofender, tío. El capitán se encogió de hombros. No se había ofendido. Evaluación del impacto ambiental. Algo extraño de hacer. Pero los elixni. Desde que respiramos, hacemos todo por amor al honor. Nuestra promesa no deshace, vieja. Lobos habrían seguido a Maraquel eternamente si Skolas no hubiera aparecido de nuevo. El pasaje se ensancha y encuentran una puerta oculta recubierta de amatista. El capitán posa su mano e inclina la cabeza. El cazador y el hechicero se alejan respetuosamente. Al cabo de unos instantes, el hechicero rompe el silencio. ¿Mithrax? El capitán se gira. Los lobos se rebelaron. Ahora extinguidos. Aquí división de nuestra gente debe terminar. Yo seré que él para los elixni de abiertamente. Sin intenciones traicioneras. Sin mentiras por lealtar. Verdades de varisis. Lucharemos por gran máquina juntos. Y bueno, esa es, como os digo, una pequeña cita a la escuadra de Mithrax. Y también a uno de esos importantes momentos en los que Mithrax dice exactamente esas últimas palabras. Que creo que han sido muy importantes. Y destaca de hecho la forma en la que estaba cambiando y desarrollándose su personaje. De cualquier modo, esto era simplemente para recordaros a su escuadra y que existe. Está formada por un cazador, un hechicero y Mithrax. Ahora han regresado a la torre y en lugar de pasarse a saludar a Mithrax, han decidido que sería mejor ir a hablar primero con Zabala. Esta carta de lore, de hecho, viene de Rosa de los Vientos, que es la escopeta de solsticio de héroes. Este lore es reciente, está bien fresco. Vale, así que pasemos directamente a ella. Dice... Que la luz te guíe, Mithrax. Enfunda alarma, dice la hechicera cuando entra con su compañero cazador en el despacho vacío. Se le escapa un suspiro de admiración y examina la sala. Pause. Antes hemos mencionado hechicera. De cualquier modo, en el inglés original Warlock hace referencia a hechicero o hechicera. Vale, así que es posible que los escritores se equivocaran en los renegados, por así decirlo, y no destacaran que se trata de una hechicera en lugar de hechicero. Vale, regresamos a la carta. Enfunda alarma, dice la hechicera cuando entra con su compañero cazador en el despacho vacío. Se le escapa un suspiro de admiración y examina la sala. El comandante vendrá, ¿no? Comenta el cazador con la escopeta apoyada en el hombro. Luego, al fijarse en algo que había en un estante, se pregunta... ¿Es un gato? La hechicera le da un empujoncito hacia el centro de la habitación. Luego, le apremia para que se quite la escopeta del hombro. Al tocarla, deja una marca de hielo en el cañón. La paciencia con la que mira al cazador empieza a agotarse. No recuerdo que hubiera una reunión. Y rompe una voz desde la puerta. La hechicera y el cazador se giran. El comandante Zabala ha llegado. El cazador esconde la escopeta detrás de la espalda y su espectro la descompila discretamente. Le dedica una sonrisa incómoda a Zabala y le enseña las manos a la hechicera como diciendo... ¿Arma? ¿Qué arma? Comandante Zabala, dice la hechicera tras echarle una mirada de reprimenda a su compañero. Yo sé quiénes sois, dice Zabala al pasar por su lado. En diez minutos tengo una llamada con el consenso, así que tenéis ocho minutos para hablar. Ha oído hablar de nosotros, le susurra el cazador a la hechicera, que responde con un codazo discreto. Comandante, en primer lugar, queremos darle las gracias por los esfuerzos del rescate en Europa. Nos gustaría hablar sobre los planes a largo plazo para el asentamiento Elixny en la ciudad. Zabala, cansado, se sienta en su escritorio. No hay ningún plan a largo plazo, todavía. No había ningún plan antes de echarlos a una zanja bombardeada, pregunta el cazador. Zabala lo mira con una mezcla de sorpresa y enfado, pero suelta una carcajada. La risa crece de forma insultantemente jovial y, finalmente, termina en un suspiro. Supongo que eso es lo que parece, admite Zabala. Es el territorio que el consenso estaba dispuesto a ceder, pero la idea es convertir esa zona en un anexo de aprendizaje comunitario para que Elixny y humanos puedan intercambiar libremente ideas, cultura e idioma. ¿Y vivirán ahí? Pregunta la hechicera. No, dice Zabala meneando la cabeza. Si todo va bien, vivirán en la ciudad, o donde quieran, pero va a llevar tiempo reconstruir la zona del distrito Botsa para que... Perdón, que les hemos dado, y a la vez, asegurarnos de que la gente los acepte. No necesitamos más violencia causada por la confusión y la ignorancia. La hechicera y el cazador intercambian miradas furtivas y, luego, vuelven a mirar a Zabala. Eso es mejor de lo que esperábamos, la verdad. Ahora, sin ánimo de faltar a las estrategias de planificación civil, comandante, pero... El plan no es mío, aclara Zabala, señalando a la mujer que escucha en silencio desde la puerta. Y Cora, dice la hechicera con una respetuosa reverencia. La hechicera y el cazador parecen sorprendidos de verla. Y Cora sonríe tímidamente y entra sin esperar a que la inviten. Cuando me enteré de que la antigua escuadra de Mithrax había llegado a la ciudad, me sorprendió veros aquí y no hay abajo, con él. Dice Cora, aunque no parece realmente sorprendida. ¿Habéis pasado a saludarlo? Con todo lo que pasó en Europa, no nos ha parecido prudente. El todavía... Todavía hay emociones a flor de piel y, con todo lo que está pasando, no ha sido fácil encontrar el momento. Confiesa a la hechicera antes de echarle una mirada de preocupación al cazador. Y Cora los observa unos instantes. Luego, asiente y se acerca a Zabala. Los problemas familiares pueden ser difíciles de gestionar, reconoce Y Cora, con una mano en el respaldo de Zabala. Incluso con la familia que se elige. Pero confía en que encontraréis la solución. Y Cora se reclina hacia Zabala y le susurra algo. El comandante de la vanguardia asiente y empiezan a abrir ventanas en su terminal con el objetivo de preparar su inminente reunión. Mientras tanto, ¿os gustaría echarle una mano a la vanguardia? Pregunta Y Cora arqueando la ceja. La hechicera y el cazador intercambian una mirada furtiva y asienten. Y Cora sonríe, pues esperaba esa respuesta. Y extiende los brazos para acompañarlos hasta la salida. Bien, tenemos a un explorador operando fuera de la ciudad. Un cazador recién iniciado. Y nos gustaría que le hicierais compañía, dice Y Cora mientras avanza hacia la salida. Mira de reojo a Zabala por encima del hombro. Y él le dedica una sonrisa de agradecimiento. ¿Quién es? Pregunta la hechicera. Bueno, es difícil de explicar. Ahora estamos bastante seguros de que se trata del cuervo a quien se están refiriendo. Así que se podría decir que el cuervo se va a unir a la escuadra del cazador y la hechicera de Mithrax. Mithrax, por ahora, parece mantenerse... O sea, bueno, la escuadra, mejor dicho, parece mantenerse al margen de Mithrax. Mantenerse apartados por el momento, ¿vale? Parecen tener problemas que resolver entre ellos. Pero tienen esperanza de resolverlo. Mientras tanto, como veis, van a colaborar con la vanguardia. Y parece que el cuervo se les va a unir a la escuadra también. Lo cual es algo realmente importante. Otro dato realmente importante a destacar, me ha parecido, es la forma en la que Zabala ha respondido ante las peticiones de la escuadra. Cuando han hablado del plan a largo plazo para los Liksni, ha dicho que podrían terminar viviendo donde quisieran. Que aún tienen que terminar de zanjar algunas cosas, de ver cómo se termina asentando todo. Pero básicamente ha dicho eso. Que podrán vivir donde les plazca, incluyendo la ciudad, con el resto. Y que su plan es crear algún tipo de comunidad. Donde puedan reunirse, compartir cultura, aprender juntos y también compartir el idioma. Dijo exactamente. La idea es convertir esa zona en un anexo de aprendizaje comunitario para que Liksni y humanos puedan intercambiar libremente ideas, cultura e idioma. Así que eso, en términos de más bien tirando al juego, de mecánicas y demás, posible que veamos un desarrollo de la zona de Liksni. Que de hecho hemos estado viendo. Pero quiero decir, quizás hagan algo más con eso en adelante. Quizás no desaparezca la próxima temporada. Sino que vaya evolucionando. Igual que hemos visto que evolucionaba el CLME. Quizás ahí lleguemos a tener incluso algún vendedor Liksni. O que haya ciertas cosas que solo se puedan hacer ahí para darle valor al lugar. Hacía mucho tiempo que no introducían una nueva zona social. Y esa, pese a que ya ha cumplido su propósito, en mi opinión. Tan solo por la forma en la que han estado narrando el lore. Me ha parecido genial. Teniendo en cuenta que es una zona que ya habían construido. No creo que les haya sido tan difícil hacer eso. Y por lo general, pues sí, creo que ha sido un puntazo. De cualquier modo, con esto me da a entender que va a continuar evolucionando. Así que es posible que veamos algo mayor. La próxima temporada, al menos en términos de la relación que tenemos con los Liksni. Y al margen de eso, ya os hablé al principio de la temporada sobre la posibilidad de guardianes Liksni. O sea, no dudéis de ello. Cuando los Liksni estuvieron bajo el viajero. Cuando el viajero estuvo con ellos, no llegó a librar espectros. Básicamente no compartió la luz con ellos como la ha compartido con nosotros. Dándonos las subclases, creando guardianes y demás. Y de hecho, Eido, la hija de Mithrax, no es Yureido. Sino Eido. Mithrax llamó a su hija Eido en honor a Yureido. De cualquier modo, Eido nos dijo exactamente eso. Que si los Liksni tuvieran la luz. Si el viajero compartiera la luz con ellos. No jugarían con ella como lo hacemos los guardianes. Y se nos puede ocurrir muchas formas en las que hacemos tonterías con las supers. Por ejemplo. De cualquier modo, sí. Yo creo que los guardianes Liksni no creo que este año. Precisamente. Personalmente quizás haya algún desarrollo de lore. Algún personaje de Liksni termina convirtiéndose en un guardián. Y van dejándolo caer. De cualquier modo, sí. Creo que eventualmente llegaremos a ver guardianes Liksni con nosotros. Si lleguemos a jugar como ellos es otra cosa. Pero teniendo en cuenta que la casa de la luz ya está asentada. Se podría decir. Está ya echando raíces en la última ciudad. Bajo el viajero. Creo que el viajero definitivamente los está teniendo mucho más. Bueno, los está teniendo mucho más en cuenta. Y bueno. Por ahora creo que vamos a terminar con esta carta. Vale de datos importantes. Pues parece que el cuervo se une a la escuadra de Mithrax. Es posible que sepamos algo más de la escuadra de Mithrax en adelante. De hecho es de esperar. También un desarrollo del campamento Liksni. Y bueno. Todas esas cositas que os he comentado. Decidme qué os ha parecido este episodio de lore. Si os ha gustado. Y qué opináis de ello. Abajo en los comentarios. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Preparados para más lore. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.